Buen día ¿A qué hora la colocan? ¿Eh? ¿Todos los días la colocan? ¿A qué horas? ¿Ya le digo a las ocho? A las ocho. ¿Y la quitan? A la hora del tiempo. ¿A las seis, siete? ¿A las seis, siete? Cuando hace mal tiempo la canastillan y la suben. Sí. Ok. ¿Puedo pasar para allá? No, no, no. ¿Para allá no puedo pasar? Tengo que cambiar. Dale seguridad. ¿Mando usted? Ayúdame. ¿A las santo? Sí. ¿Tiene que经过 por aquí? Gracias.